Ahora nosotros vamos a ir a nuestro pdf y vamos a ver, a ver aquí nuestro pdf niños prácticamente está aquí, por práctica califica lectura del sujeto y modificado directo, no, acá la blanca ciudad está de aniversario, que van a hacer aquí, quien nos pide, analiza las siguientes oraciones y ubica el sujeto predicado con lectura, la blanca ciudad está de aniversario, cual creen que es el sujeto? La blanca ciudad, porque está el sujeto, esto no, y cual es el predicado? Está de aniversario, el predicado viene a ser lo que se dice del sujeto, por decir ejemplo, Dayron juega en la computadora, cual es el sujeto Dayron? Donde juega, juega con su computador, eso hemos visto ya las clases anteriores, solo está haciendo una retroalimentación para que ustedes puedan entender mejor, sigamos, acá sigamos con la posición, Luis Santiago, el hijo del doctor se titulará este año de médico, recordarles de color negrita que es, es la posición, ve Samantha la estudiante es hija de mi amiga Natalia, la estudiante, no, mira se dan cuenta aquí, entonces niños, que es la posición? La posición, ya les he dicho, se llama posición, no, a una forma de construcción gramatical que actúa como complemento de elaboración, no, la posición da una información adicional sobre el sujeto, da información adicional sobre un adjetivo, sobre un bebo, o sobre algún complemento del predicado, no? Como aquí también está ahí nuestro PDF, la posición es una función que permite aclarar algo del núcleo del sujeto, se escribe entre comas generalmente, no, mira que están viendo, no, acá por decir el Cusco, el ombligo del mundo, celebró la fiesta del Interraime, el Cusco, mira acá están cuenta, el ombligo del mundo, lo que está acá entre comitas, prácticamente la posición, no? Muy bien niños, ahora les voy a dejar un trabajo que ustedes te han hecho, ustedes ya hemos hecho en la clase pasada, la página 129 y la página 128, que dice, que reconoce el núcleo de manejadores, me parece que es la clase pasada y les he dejado, como no me están enviando algunos sus tareas, no? Ya no me, ya me están, me están haciendo olvidar, como ya soy viejito, ustedes dirán, pues ahora eres viejo, ya no se olviden, ya no se acuerdan, no niños, ahora te voy a rezar todo, entonces van a hacer la página 129, que es la página 129? Van a hacer, escribir un ombligador directo, mira, mis zapatos nuevos están rotos, puede ser mis pantalones sucios fueron lavados, los hijos de María están enfermos, lápiz, el lápiz viejo no tiene punta, por decir, no? Entonces ya es la tarea base de la página 129, esperando que hayan entendido, porque está facilísimo, sobre la posición que está relacionada con el sujeto, no? El sujeto, que el sujeto recuerda que el sujeto es la persona animal o cosa de la cual se dice algo, el sujeto puede ir al comienzo o en medio o al final de la oración, no únicamente tiene que ir al inicio, puede ir al medio o al final, no? Hay entre clases de sujeto, el sujeto tasto, el sujeto exprés, todo eso, entonces niños, espero que hayan entendido, que hayan comprendido, no? Y recordarles que la siguiente semana, el 9, empezamos con los exámenes mensuales, por favor niños, estudien, practiquen, para así no tener problemas con los demás profesores sobre sus calificativos, que prácticamente ya estamos terminando el año ESCO, claro, un abrazo hasta la siguiente clase. No, ahora vamos a ver en qué consiste la posición y vamos a ver algunos ejemplos, ya niños, de manera genegrada. La posición, a ver niños, la posición se llama posición a una forma de expresión gramatical que actúa como complemento de la oración. La posición da una información adicional sobre el sujeto, da información adicional sobre el adjetivo, sobre un verbo, sobre algún complemento predicativo. Aquí les voy a traer unos ejemplos, niños, para que ustedes puedan visualizar mejor. Lo que todos ustedes están viendo en color negrita es la posición, o sea, la posición se encuentra resaltada en negritas. Ana, la maestra, es muy bonita. ¿Se dan cuenta? Miren en coma, cómo está en coma, coma. Esto de acá, lo que ustedes están viendo, la maestra en color negrita, viene hacia la posición. María, la cuidadora, jugó una hora con el bebé. María, la cuidadora. Aurora, mi hermana menor. Todo lo que están viendo ustedes en color negrita son las aposiciones. Para mayor información, también pueden ingresar a la página web de Google en la aposición. Ahí todo está resaltado, las oraciones en color negrita. Manuel, acá, cuando maneja Jacinto, lo hace bien. Mira, Jacinto, aquí está en color negrita. Eso, bien, eso es lo que es la posición. Don Emilio, el nevero. El nevero, mira, acá está en tres, prácticamente en coma, ¿no? Don Gerardo, el comerciante. Don Manuel, tu amigo. El disco nuevo de música. El juez de distrito del quinto juzgado. ¿Ves? Se dan cuenta. Todo lo que está ahí negrita son las aposiciones que se encuentran, prácticamente, dentro de la oración, ¿no? Que dan, en otras palabras, van a dar más sentido a una oración sin estar presente en un sujeto, ¿no? Como ya hemos visto también, ¿no? A ver, estimados niños y niñas, tengan muy buenos días. Esperando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus queridos padres y demás familiares. Recordarles, por favor, lavarse la mano con agua y jabón. Utilizar su mascarilla cuando sale a comprar o se van al parque a jugar, ¿correcto? Muy bien, esto va para todos ustedes, para Dairen, para Mateo, para Zeta, para Edward, para Mafer, para Camila, para Solange, ¿no? Para Joseph, ¿no? Para todos ustedes, niños, está ahí en este consejo. Bueno, el resultado del simulacro posiblemente en estudios ya les voy a emitir por el grupo de WhatsApp, que han salido muy bien, algunos hasta ahora. La libreta también ya está llenada, los profesores me han hecho un buen reporte. Por favor, recomendarles que solamente faltan un mes y medio para terminar el año escolar, niños. Tomen más empeño, envíen todas sus tareas, sus trabajos, para enviar ellos a los profesores, para así no tener problemas en el mes de edición. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase, ¿no? Hoy, por decir, la clase pasada, me invito sobre sujeto, sobre sujeto, clase de sujeto, la estructura del sujeto, ¿no? Que realmente ha sido muy fácil en aprender, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el día de hoy, la aposición, ¿no? ¿Qué es la posición, no? La posición, perdón, acá está bien, ¿no? Que es una posición que permite aclarar algo del núcleo de sujeto. Se escribe entre comas generalmente. Bueno, este yo les estoy dando más... Bueno, pues, les estoy dando más fácil, no, este cadito, para que se puedan entender. Nuevamente, una retroalimentación. La construcción comparativa es aquel modificador que expresa una comparación entre los dos elementos. Los complementos comparativos son como, cual, igual que así, como, tal y como, ¿no? La llama, como la vicuña, es oriundo del Perú, ¿no? Esa es la clase pasada. Les he hecho unos pequeños ejemplos. Hoy día vamos a tratar netamente la aposición.